No hay una bebida más saludable que mezclar zanahoria, remolacha, jengibre y col limón en conjunto. Mejora el intestino, adelgaza, mejora la piel, el cabello y las uñas, hace un detox. Ese quinteto tiene un efecto genial. Zanahoria, remolacha, jengibre, limón y otra cosa, nada de colar. ¿Ah, no se puede colar? No, no colar nada. Entonces, para aquellos que comienzan a usar jugo, el mejor jugo que existe es el jugo de verduras y hojas vegetales. La zanahoria es una leguminosa rica en beta-caroteno, una sustancia esencial para el cuerpo. Principalmente para la visión y también para proteger la piel de los rayos ultravioleta. Veo cómo quitar la cáscara de la zanahoria, vuelvo a hacerlo. Si es orgánica, se pueden plantar zanahorias orgánicas, las tengo en mi finca. Necesitamos jarrones en casa. ¿Se puede plantar algo en ellos? Jarrones con plantas dan zanahorias maravillosas. ¿Comes la zanahoria cruda?